¡Bienvenidos chavales! ¡Canamelo y nos estábamos en Raios Exit! Pero bueno, vamos a ver ahora el tema de esto que veis por aquí Que bueno, lo veréis mejor dicho en la pantalla, ¿vale? Así que me pondré de este ladito Me preguntaréis, ¿Canamelo, por qué no estás aquí y no en una habitación como siempre? Pues porque en este caso nos ha pasado esto que veis en pantalla mucho más tarde, ¿vale? Yo esto ya lo sabía hace dos o tres días, pero que tenerlo para que... ¡Hostias! Para que pudierais verlo, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir empezando Por cierto, antes de empezar, decir que tenéis abajo en la descripción dos enlaces Uno de ellos es para comprar los chivis, ya que han sido nuevos chivis Así que venga, desde el Play podéis canjear 100 unidades club y os costará un 20% menos Así que venga, chivis nuevos en la descripción Aparte, el segundo enlace, como ya he dicho, es el de apoyo Porque gracias a que vosotros le dais esos clics, por así decirlo Y ellos ven, ¡Hostias! Pues las unidades que tenemos, esa buena respuesta Pues ellos me traen a esto Y en fin, lo dicho, vamos a empezar con la nacionalidad Que las estoy viendo ya en pantalla de todas maneras Pero, lo dicho, ya sabíamos desde hace un tiempo que vamos a tener en este año 6 personajes en lugar de 8 Pero bueno, la verdad es que está bastante guay, ¿vale? Lo digo, está muy chulo, pero bueno En la Season 1 vamos a tener, obviamente, dos operadores Jordania y Holanda, en este caso son Oryx e Ianna Vamos a tener, como ya sabéis, el nuevo rework del mapa de Oregón Que vais a tenerlo, o si no, lo habréis tenido ya durante todo el día Tendremos un evento más Arcade Playlist Este no sé a qué se refiere exactamente, pero de momento no puedo decir nada de eso Así que habrá que esperar Y obviamente tendremos el pase de batalla Ahora bien, no se sabe el precio, ni de cuánto tiempo, de cuántos niveles serán, ¿vale? En la Season 2 tendremos a Sudáfrica y a Noruega Y aparte el rework de casa En este caso, más de lo mismo Tendremos un evento con Arcade Y tenemos, obviamente, el pase de batalla En la Season 3, como veis, ponen clasificado Porque o no lo tienen O es demasiado importante como para no decirlo todavía, la verdad Veis que aparece ahora el tema de Core Gameplay Y esto es porque van a hacer mejores rendimientos para el juego ¿Por qué? Porque es algo bastante importante Y van a dedicar bastante tiempo a eso ¿Por qué lo ponen? Porque solo va a ser un operador ¿Vale? En la temporada 3 y 4 solo será un operador En la temporada 3, como he dicho, tendremos Rascacieros Y en la 4 tenemos, como más, reworkado el mapa de Chalet Obviamente, también tenemos un evento más un Arcade Más el Battle Pass, que en este caso el Battle Pass va a dar mucho dólar Porque, hostia, durante todo este año Espero que saquen cositas guapas Y una vigente, además hay que darlo por aquí este videito Ya sabéis, darle un buen like ahí a tope A ver si llega más a ese reto de 3.000, 4.000 likes En este caso, me ha apetecido hacerlo así ¿Vale? Podría haberlo hecho en la oficina aquí arriba Pero he dicho, prefiero hacerlo así, sinceramente Más entretenido, así veis un poquito como es todo esto Ya traeré dentro de muy poquito, o la semana que viene O dentro de semana y algo, un vlog con todo esto ¿Vale? Donde veréis lo que no se ve del evento Donde estamos actualmente ¿Vale? Vamos a ver aquí como se va a poner todo negro Donde estamos actualmente es un estadio de hockey ¿Por qué? Porque estamos en Canadá A ver, vamos a hacer una cosita ¿Tienes mal, no? Un placer, ya lo dejaré ahora si no un videito de fondo Así que os lo sé, pero lo que voy a decir Muy buenas chavales, es Caramelo Y estamos en Rainbow Sixage Estamos con el grandote de Pablo En fin, estamos hablando del tema de las series ¿Vale? Que a Pablo le pasa igual que a mí ¿Vale? Y que no le gusta ver series o cosas que estén de moda ¿Vale? Porque es como... A mí por lo menos, Pablo Me cansa que me atosiquen a decir Hace esto, hace esto, ve esto, ve esto, ve esto En plan, qué buena es Es que a mí eso me cansa, la verdad Yo lo que te iba a decir Yo lo que te iba a decir Se estaba diciendo antes El tema de la casa de papeles Era de distrito Y todo el mundo Pero todo el mundo Hablando de esa serie Sí, 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 sí De música, sin embargo, es igual Que se la está viendo ahora Y ya en el momento que me lo dijiste yo Que me lo dijiste tú Y digo, ya está, tú más por culo me la veo ¿Sabes? Que era la puta broma Le dejé las cuentas de Netflix Porque él no lo tenía Y digo, mira, pues Te puedo dejar mi cuenta Que puedo meter a un montón de gente ahí Para verlo y tal Estoy escuchando algo Mira, le encantó Es más, de hecho Vimos el primer capítulo Lo vimos los tres juntos Tanto Kirsa, Pablo, como yo Lo puse en plan Wow, qué hermano Qué guapo, hermano Pero está muy guapa Es una serie muy chula El tema de la serie No estoy muy acostumbrado a ver series Películas, sí Porque a mi padre le gustan y tal Sobre todo de tiros y todo eso Pero, no sé, nunca No sé, no estoy muy acostumbrado a ver series Ni películas Yo hago películas mucho Madre, me vaya a pre-fire Que le he metido tú Tú has visto la puerta principal, ¿no? Que nada más que tenía un agujerito ahí Pues ahí, pre-fire A tu casa Pero amo, que yo te lo digo Yo es que soy así En plan, qué pesado con la casa Tío, qué pesado Y hasta que no llegó El evento este Que dije Hostias, vamos a ver Qué tal Para ver, no sé Yo siempre lo he dicho, ¿vale? Cada vez que hay algo O algún nuevo evento O que sea, me gusta informarme Pues he dicho Hostias, vamos a ver De qué se trata esto Coño, pues me vi Las tres temporadas En nada de tiempo Digo, está guapísimo, tío ¿Cuándo irá? En marzo A cuarta Sí, en principio era en enero Según dijeron Pero se retrasó ETC Bueno, en enero sería la polla Tío, pero claro Ya Incluso temprano Ya Hombre, temprano No sé cuánto tiempo Tardaron en sacar a tercera Pero bueno Ahora sí está Que te cagas, tío Para la gente que no la haya visto Yo sinceramente Se la recomiendo Es una muy buena serie Es española Y yo digo No sé de ver cosas españolas Porque suelen ser En su gran mayoría Una mierda Lo digo así Pero eso dije Pues mira Merece la pena La verdad Igual qué pasa con tema De películas españolas También se lo acabo de decir a Pablo En plan Digo, ahora estoy No viciado Pero sí que estoy Bastante entretenido Con verme películas españolas ¿Vale? Ya sea cenando A lo mejor con Kirsa O por la noche Para relajarme y tal Me voy a ver películas españolas En Netflix ¿Qué pasa? Que las que llevo vistas Casi todas son buenas Pero ahora también es cierto Que las que ponen en Netflix Son casi todas buenas ¿Sabes? Igual me pongo a ver La gran mayoría De películas españolas Y en plan ¿Esto qué es, tío? ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que me gustan así De comedia ¿Sabes? Así que si alguien sabe Así una película Por ejemplo La última que me vi Fue la de Tok Tok Que era Buah, esa estaba chula, tío Porque era de De gente Que iba a una consulta Porque tenía Trastorno asesivo-compulsivo ¿Sabes? Digamos que tenían trastornos ¿En qué sentido? Había uno, por ejemplo Que contaba todo O sea, estaba asesionado Con los números Hacía cuentas de todo En plan Uy, pues Tú llevas desde hace 365 días Esos por lo menos son No sé cuántas mil horas Esos son unos cuantos segundos Uy, pues en total Deberías haber estado Y así, ¿eh? Así Luego hay otro Bueno, otra muchacha Que lo que hace es repetir Las cosas todos dos veces ¿Sabes? Por ejemplo Eso que has dicho tú De, ah, sí, sí Pues dice, ah, sí, sí Ah, sí, sí Todos dos veces ¿Lo ha repetido? Sí, sí Sí, sí Todos dos veces Eso es todo Porque si no, por lo visto Tiene el miedo como de morirse ¿Sabes? Sí, sí Te lo digo en serio Y eso por lo visto existe Son traumas reales En ese sentido Trastornos reales Luego hay otro Que es bastante común Que es el de Touaret Uy, qué pasé esto Que el síndrome de Touaret Por si no lo sabes, Pablo Lo, además Cuando fuimos a la Matrix Games Week En el taxista El del Uber Era, tenía el rastorno Tenía el síndrome No, tenía el de Touaret No sé si tenía el de Touaret Bueno, tenía en este caso Otro, ¿vale? Uno dentro, ¿vale? Sí Era movimientos muy exactos ¿Vale? En plan, era Ahora os lo digo Pero de todas maneras En la serie sale como El tío dice ¡Boludo! Empieza a decir cosas sin sentido En plan De buenas a primeras Empieza a insultar ¡Te como las tetas! Pero así, sí De buenas a primeras Y él no lo controla Sí Hoy lo tiene en la cara, tú Ah, voy a llevármela Voy a llevármela Cocina, ¿vale? ¿Pantina un envi? ¿Pantina un envi? En envi, envi Mute Other bomb, other bomb It's clear Mute Other bomb Yeah Es que potra tiene una gente Lo que es Hay cosas que no entiendo Vale, montaña, vale Montaña y queda Buena Queda el último a atacarse A ver, hermano Yo creo que me da tiempo De fuchar, ¿eh? No, 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 no No Mátalo Ah, no, sí Es el tuyo, vale Vale Mátalo también Lo iba a matarte Lo joder, ¿eh? Yo pensaba que era enemigo Entonces, ¿el trastorno ese qué? El síndrome de Turek De Turet O de Turet No sé exactamente cómo era Pero te impulsa A decir palabrotas A decir cosas obscenas Pero a lo mejor Que estás tranquilamente hablando O Yendo por la calle Y escuchas a alguien Te como las tetas Guarra No sé qué Pero son insultos O sea, son cosas obscenas, ¿sabes? Claro, y eso a lo mejor En plan Se hacen de forma inconsciente, ¿sabes? En plan Tú no puedes controlarlo Y me metes Es un problema muy gordo Hostias Para mí Es lo que Era el peor problema En ese sentido El peor trastorno Joder Por ejemplo Había una película Que era la de Gigolo ¿Tú la has visto? No, 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 no No me suena Vale, pero una película En plan así de risa Que no me acuerdo Como me llamaba el actor Pero una de las De las mujeres Con las que tiene una cita Tiene el trastorno de Turek El síndrome de Turek De Turek No sé cómo era Pero bueno Se dedica a insultar A decir cosas obscenas Claro, en plan Si es alguien Que no conoces de nada Y te insultas en plan Pero oye, ¿de qué vas? ¿Sabes? De hecho, fíjate Si es casualidad Que esa película La vimos hace Cuatro días o así ¿Vale? Pues entonces después Y cuando fui al fútbol A ver al balajón y tal Cuando vimos para allá de camino Vimos a un hombre mayor ¿Vale? Era de avanzada edad Por la calle Insultando Pero muy seguido En plan Eras una perra Porque me quieren violar Me quieren violar Me estás detrás mía Pero así, escucha Detrás mía Pero estaba andando Estaba andando solo Venía de frente Y estaba diciendo Palabrotas así En plan Pero estaba nervioso El pavo No, estaba andando normal Y en plan Hostias Y además Estaba diciendo cosas como Es una guarra Que me quieren violar Me quieren violar por detrás Así, pero así Te digo en serio Te quedas en plan Joder Yo creo que lo tenía O eso Acababa de discutir con alguien Pero no, no O sea No había nadie cerca Ni nada Y andaba normal O sea Eso es súper Joder Síndrome de Touareg ¿Vale? Se llama Pues si alguien lo quiere buscar Para que vea algunos casos Y para mí en ese caso En ese sentido Es el de los peores síntomas Síntomas No Síndromes, perdón Claro Más que te para la policía Nada más que te insultas En plan ¿Sabes? No puedes pararlo Porque es como si estuvieras pestañeando ¿Sabes? ¿Y mis drones? Uno injuro Ok Estoy de abajo Sí, sí, sí Estaba esperando A ver si viene alguien con él Y le hacemos la refraja ¿Qué dice loco? ¿Qué dice loco? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no Están ahí discutiendo Bueno, están ahí hablando Entre ellos Están desjuegando Los dos Vamos a tirarlos por ahí ¿Vale? Espérate, te traigo la mejilla Oh, no, popo Diré que uno en traseras Nada, nada No, para nada Tú tírate, hazme caso Bueno, así están ya los copias de abajo Vale, uno fuera Ok, vamos para allá, compañero Vale, será el... Vale, ya que está afuera, ¿vale? Gastronomía, lo he dicho No me asumo Uno en bici, caramelo No, quiero matarme Quiero cargarme el tits ¿Vas a lobby? Último es el ya, versión ¿Me plantas, Jaco? Ok, copy No lo vi ¡Cállate, caramelo! Estás perdiendo la hora Nadie va Me iría a matarlo No me dejaron Hijaputa Maricón ¡Pelotudo! Sobre todo dice mucho eso en plan ¡Pelotudo! Era muy eso, tío Pero en verdad es fuerte, tío Es fuerte ese ¡Ya hemos ganado! Pero bueno, si no ha hecho nada Ay, grande ahí Esa bajita Por una baja que he hecho La verdad es que ha estado bien La verdad Sí, sí No está mal, compañero Si nada ¡Un placer! Mira el tío Un like se agradece Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós